Se fundaron en su malla, se pusieron en su culo, music arte en la bocina, esta vaina se prendió. Sir López once again, tiene el api, apunta a esta, that's right. Se desliza con tonea, ella lo sabe mover, le apasiona lo que hace, suda ritmo por su pierna. Muévelo bien despacito que yo a ti te quiero ver, se mueve lo que te gusta, toma big y da. Ella le da twerk, 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 ella loca con el twerk, twerk, twerk. Se pone bandida cuando suena la misa hasta abajo con el twerk, twerk, twerk. Dame, dame, dame twerk, 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 dame twerk, dame twerk, 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 twerk. Se siente sexy, poderosa, chivirica, un poco loca, mira si tu quieres pero no se toca. Se cotiza siempre en alta, no sabe, desdisimulo, baila todo porque ella quiere, lo hace bien todo. Ella tiene su swagger, piquete y muchos ajos, swagger, piquete y muchos ajos, swagger, piquete y muchos ajos, swagger, piquete y muchos ajos. Ella loca con el twerk, 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 se pone bandida cuando suena la misa hasta abajo con el twerk, 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 dame, dame twerk, 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 dame twerk, dame twerk, 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 dame 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 twerk, Y muchos sauco Swagger piquete Y muchos sauco Swagger piquete Y muchos sauco Ella mueve todo eso Yo la mire y me sufoco Ella le da el twerk 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 Ella es loca Con el twerk Twerk Se pone bandida Cuando suena la mulcha Hasta abajo Con el duerk Twerk Dale duro a ese duerk Twerk Twerk Ella lo sabe mover Twerk 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 Se pone bandida Cuando suena la mulcha Hasta abajo Con el duerk Twerk 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 If you go Yeah That's right Sir López once again Tiene el api Apunta a esta Francis B One, two, one, two Francis B Yo, yo, yo